¡Eso! ¡Me van a ayudar! ¿Qué dicen? ¡Yuna y la gallada! ¡Ahora sí! ¡Oiga! ¡¿Qué se la sabe? ¿Qué se la sabe? ¡Todo el mundo con las palmitas arriba! ¡Pam! 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 ¡Y si se la sabe la canta con vosotros! ¡Dice! ¡Lucha los garras! Si te llaman, que te querían Que ese espíritu no lo perderían No, yo no solo por llorar No, yo no voy a esperar ¡Oh! ¡Qué fácil decir que sí! ¡Qué fácil me resulta decir que no! ¡Qué sueño y me parece que estás Descretito y no me dejas sentar ¡Oiga! ¡Por qué vuelve! ¡Todo! ¡Todo! ¡Dígalo, dígalo! ¡No me los escucho! ¡Es que tú nos hagas Para que siempre los sé Que todos a personas ¡Madre! ¡Todo! Para que sirve y yo Saco los a veces ¡Oiga! 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 tu forma de ser listo me quedó sé que hay una cara para mí se ve otra para los demás ¿qué dice? ¡Vamos! 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 Digo, viejo, para mí es que tú no sabes partir de los sentimientos de otra persona tú no sabes listo para que si regreso tú no sabes listo cuando el tiempo con su muerto blanco nos sigue el cabello y se acaba el momento ¡Digo, viejo, viejo! ¡Y los amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Eso! ¡LK! ¡Original! ¡Oye, cariño! ¡Ella se vivía! ¡No! ¡No se escuchan! ¡Y los twenty! ¡OGRAC! ¡Original! ¡No se 팬�itferán! ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡Original! "'Original! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Faiza Juan! ¡MGM! ¡Oye! ¡Seguimos! ¡Más críticos que un día! ¡Original! ¡Con el saltote! ¡Ja, ja! ¡Epa! ¡Ahí está ahorita, ahorita! ¡Me acompaña con el colo! ¿Qué dice? ¡Estoy pensando! ¡Se me hace el proyecto mamita! ¡Estoy pensando! ¡Mira el resultado! ¡Mira el resultado! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Estoy pensando! ¡Oh! ¡Quieres amarte a un lado de tu alo! ¡Pero pido mi corazón! ¡Jugí sincero! ¡Jugí sincero! ¡Oh! ¡Jugí sincero! ¡Aiza! ¡Oye, ay, ay, ay! ¡Es que es un plo!